¿Cuáles son los casos en los que desgraciadamente hemos tenido que hablar sobre duelo, reflexionar con los profesionales? Y creamos que este era un tema importante que al final tenemos que hablar sobre él y tenemos que ver cómo este proceso que nos tocará vivir, esperemos que pocas veces, pero cómo hacerlo de la mejor manera posible y sobre todo eso, cómo poder apoyar a las personas con las que trabajamos cada día, a las familias y a los profesionales. Porque al final pues entendemos un poco que a lo largo de la vida vamos teniendo pérdidas, ya veremos un poco más adelante, no solo pérdidas de personas que tenemos cercanas, sino otro tipo de pérdidas y que nos parece fundamental pues que al final todos nos capacitemos para trabajar las pérdidas que tengamos a lo largo de la vida. Vale, entonces bueno, pues un poco el motivo de hablarlo hoy aquí también es eso, es poder ser capaces de trabajarlo y de compensarlo pues para no acumular esas frustraciones que muchas veces vienen después de pasar por un momento así. Sí, entonces para empezar y que no sea solo una charla que vamos a dar nosotras, sí que queríamos abrir ahora un poco micros y que nos contéis qué miedos os suscitan la situación que estamos viviendo ahora mismo. A ver quién se anima a hablar de algún miedo. Tania, ¿me oís a mí? Sí, te oigo, Fer. Pues mira, ahí me da miedo pues porque yo lo veo como desde fuera el problema, ¿sabes? Pero en caso de que me pasara a mí, pues tengo miedo a eso, de que pudiera caer por el coronavirus o algo y que me pudiera pasar algo grave porque yo lo veo y no me río, pero me da miedo, pero vivirlo realmente pues eso es más, es distinto a, o sea, no sé, que me da miedo, me da miedo que me pudiera pasar algo también por esto. Muy bien, Fer, muchas gracias. ¿Alguien más? Dejo de compartir pantalla un momento y así nos vemos todos. Más miedos que surjan, que seguro que hay, que lo sabemos. Hola, yo me llamo Sara. Hola Sara. ¿Te oís? Sí, sí, te oímos. A mí lo que más miedo me da es que algún familiar mío caiga enfermo y esté solo en el hospital, eso es lo que más miedo me da, no poder estar con él, no atenderle a mis padres, mis hermanos, mis hijos, sobre todo, eso es lo que más miedo me da, realmente. Ya no que caiga yo, sino que estén solos. Sí, como decís, ¿no? Veis que cada uno vamos teniendo unos miedos o tenemos unos pensamientos que son diferentes, ¿no? Y cada uno pues tenemos que ir identificando y esto nos puede ayudar a ver también qué herramientas pueden ser las mejores en las que os podemos ayudar, ¿vale? Entonces, venga, ¿quién surge más miedos? ¿Algunos te lo hayáis vivido, otros que no? Úrsula, ¿quieres cedarte el micrófono? No, Nacho. Dios quiera que no, pero a mí el miedo, para mí me da más rabia que miedo que me contagie uno de cuando estoy trabajando, X, se contagia conmigo, pero cuando esté yo trabajando que me contagie a mí, él a mí o yo a él. Es el miedo, yo que tengo más rabia que miedo. Muy bien, Nacho, pues muchas gracias. Gracias. Ese es uno de los miedos que muchos tenemos, ¿no? El tenerlo, contagiarlo, no sabemos si lo tenemos o no lo tenemos, entonces esa es una duda que apuntamos. Úrsula, cuéntanos. No sé si me escuchas, lo que más miedo me da es que le dé a Matías o a cualquier chico de la residencia que lo tengan que pasar solos sin que nosotros, que yo, la madre, no estemos al lado de él para acompañarlos en ese momento. No me da miedo contagiarme, me da igual, ¿no? Me da igual porque yo puedo sobrevivir, ¿no? Pero que los chicos lo pasen solos, o sea, sé que estáis vosotros, ¿no? Pero que yo no puedo estar al lado de él, eso es lo que me da más miedo. ¿A mí me oís? Sí. A mí lo que más miedo me dio, mi hermana ayer por fin ha salido ya de la habitación, que ha estado cinco semanas, lo que más miedo me dio es que mi hermana tuviese que ir al hospital solita y que le tuviesen allí que poner el oxígeno, a lo mejor atarla porque no fuese capaz de soportar esa idea. Y entonces he estado muy contenta de que lo haya pasado en la residencia, pero eso sí que me dio mucho miedo, que si hubiese tenido que ir al hospital solita allí, que igual la hubiesen tenido que atar. Ay, no, yo me voy con mi hija. No, no te dejan. Pero bueno, no vamos a poner lo malo porque estamos en los mejores momentos. No, ha sido genial, ha sido genial, por eso, ha sido genial, genial, genial. Muy buenas y todo va a seguir igual, 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 que bien. Ha sido genial, genial. Yo soy el padre Adrián González Ramos y coincido en lo de la mayoría, me da miedo de que a él le pase algo y tenga que estar solo en el hospital, ese es mi mayor miedo. Sobrevivir, vamos a sobrevivir, confío en el sistema de salud, en los sanitarios, confío en todo el mundo, pero que esté solo es lo que me aterra. ¿Alguien más? Me ha salido. Hola. Soy el padre de Rodrigo, soy José. Yo miedo a, bueno, efectivamente, evidentemente a todo lo que habéis dicho es uno de los medios potenciales. También tengo un miedo o una preocupación muy, muy, muy alta al futuro próximo, que nos depara en un futuro inmediato. Evidentemente, hago largos plazos, imagino que se irá controlando todo, pero veo un futuro inmediato complicado, cuando menos. ¿Y cómo nos va a cambiar? ¿Y cómo nos va a cambiar a todos, evidentemente, este futuro próximo? Creemos de la mano a ver este futuro, pero sí, sí, es una de las grandes preocupaciones que tenemos y que también está vinculada con la pérdida y con el duelo, ¿vale? Y que ahora Tania también nos contará, pero que uno de los duelos no solamente es la pérdida de familiares, sino también es la pérdida de trabajos, la pérdida de situaciones en las que antes vivíamos, que también tenemos que ir trabajando, ¿vale? Entonces, por eso queríamos hacer esta lluvia de ideas, porque sí queremos transmitiros que el duelo no solamente es duelo a perder a un familiar, sino que el duelo van a ser muchas situaciones en nuestras vidas que tenemos que ir viendo cómo trabajar en esas fases. Bueno, está José Luis también, que quería hablar, ¿sí? Hola, buenas tardes. A mí lo que me preocupa, no tanto con miedo, sino con respeto a lo que pueda yo hacer, es cómo informar a mi hija del caso de pérdida, puesto que somos mayores los padres, cómo tendría ella que afrontarlo, llevarlo, conocerlo o qué profesional nos puede informar ahora de qué hacer en estos días tan particulares respecto a ellos, qué tenemos que hacer. Bueno, de alguna manera creo que podéis, los que lleváis en este tiempo y sois psicólogos y demás, pues decirnos cómo actuar estos días, aparte de pasarlo bien, si tenemos la suerte de tener a nuestra hija, en este caso en casa, pasarlo bien, etcétera, pero luego hay otra parte, que es que si de repente faltamos, faltamos alguno, no está preparada, claro. Entonces, ese es el, digamos, el camino que emprendamos a partir de ahora, es un escollo para saber qué hacer. Por lo tanto, si podéis alguno decir algo sobre esto, lo agradecería. Sí, estos entre hoy y, como decía Laura, el próximo día, porque vemos que es un tema que tenemos que darle importancia y relevancia, vamos a hablar de todo eso y vamos a ver cómo tenemos que hacerlo, porque nuestra experiencia también nos ha hecho ver que hacíamos cosas que a lo mejor no estaban del todo bien y que hemos tenido que ir cambiando e ir viendo cómo comunicamos a las personas el fallecimiento de alguien o, bueno, pues otro tipo de pérdidas que vamos a ir viendo. ¿Alguien más? ¿Algún miedo más? Sí, Milagros. Hola, buenas tardes a todos. Se me escucha, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, mira, yo al igual que la mayoría de las familias, tengo el miedo y preocupación que están cometiendo todos, que alguno de nuestros familiares caiga enfermo. Pero bueno, es algo generalizado. Y luego, una segunda preocupación es que esta situación, cuando acabe, ¿qué mella psicológica queda? ¿Cómo nos vamos a quedar? No sé si me explico, porque ahora estamos viviendo una situación muy diferente. Entonces, nos hacemos los fuertes. Pero cuando todo esto acabe y volvamos a la vida normal, ¿cómo lo afrontaremos? Esa es una de las situaciones que más nos está preocupando, ¿no? El COI, bueno, pues tenemos que tirar y estamos cada uno viviendo una realidad en una burbuja. Pero el mañana, pues tendremos que tener unas herramientas y unas estrategias que nos ayuden a tener un soporte. Y eso, además, también está muy vinculado con todo el tema del duelo, ¿no? Es si nosotros podemos tener todas unas herramientas actuales, serán las que nos protejan para el futuro, ¿vale? Entonces, bueno, aquí tenéis un gran repertorio de psicólogos que esperemos que os podamos dar respuesta a estas ideas, ¿vale? Y bueno, pues que sí que en esa línea estamos teniendo mucho cuidado con trabajo con profesionales, con las personas, ¿no? Hablabas, José Luis, de cómo ir incorporando a las personas. Para nosotros una parte muy importante en este proceso está siendo la participación de las personas en todo el proceso. En que entiendan en todo momento tanto qué es el virus como las personas que están desapareciendo, ¿no? Y no mantenerlas de lado al margen, sino que ellas estén participando en toda esa parte. Y bueno, pues creemos que eso va a ser fundamental para conseguir que tengamos buenas estructuras. Y bueno, pues cosas de estas son las que queremos dar respuesta hoy. Esperemos. Vale, pues seguimos. Sí, venga. Vale, bueno, como... Como más o menos suelen salir siempre los mismos miedos, pues aquí habíamos apuntado nosotras a alguno más. ¿Vale? Alguno de los que habéis dicho, ¿vale? Pues que alguien de la familia o alguien cercano se contagie. Podría salir también el miedo a que se contagie y a causa del COVID fallezca. Tener que comunicar un fallecimiento a mi familiar. Todos esos miedos que habéis dicho, como veis, los habíamos reflejado aquí, incluso a ese futuro próximo que hablábamos, ¿no? Pues miedo a... no sé si voy a perder mi trabajo o a que mi situación que yo tenía estable ahora cambie. Todos esos miedos son los que surgen. Entonces, bueno, esto era como una batería un poco resumida de cosas que pueden surgir y que normalmente nos surgen a todos. Vale, bueno, pues así como una idea muy, muy básica, sí que sepamos todos que el duelo es un proceso social, ¿vale? Que cuando tenemos una pérdida del tipo que sea, es esencial que podamos sentir apoyo, poder verbalizar y poder compartir la experiencia. Y eso nos va a ayudar a... a su resolución. Vale, es verdad que ahora mismo la situación que estamos viviendo nos hace más difícil este proceso porque pues estamos teniendo muchos fallecimientos repentinos o no hay posibilidad de realizar esos ritos funerarios que estamos acostumbrados a realizar. Entonces, al final, este proceso de duelo muchas veces se dificulta por todo esto. Vale, sí que queríamos como que se nos quede una idea que aunque hoy hablemos de duelo, de las fases del duelo y de las pérdidas que hay, sí que queríamos que quedara muy claro que no existe ni un solo duelo igual a otro, ¿vale? Que cada duelo es un proceso personal y que al final el duelo, y nosotras con todo lo que hemos ido leyendo estos días, esta frase nos gustaba mucho porque sí que vemos que tenemos que sentirlo como algo natural. El duelo es algo natural que surge cuando perdemos a alguien o algo, ¿vale? Es como llorar cuando te haces daño, cuando dormir, cuando estás cansado o comer si tienes hambre, ¿vale? Que tenemos que vivirlo como algo así, como algo natural, ¿vale? Muy, muy resumidamente sí que queríamos hablaros de las etapas o las fases del duelo, ¿vale? Para que cuando tengamos una situación de duelo sepamos por qué etapas o fases podemos pasar, ¿vale? La primera etapa sería la negación, cuando no nos queremos creer eso que ha pasado, ¿vale? Y lo negamos. Una siguiente etapa sería la ira, que es nuestro enfado por la situación que se ha dado, nuestra rabia que tenemos muchas veces por no poder hacer nada con esa situación, ¿vale? Hay una etapa que hay algunas personas que nombran y otras que no de negociación que muchas veces incluso se suele dar cuando alguien está enfermo, no hace falta que la persona haya fallecido, ¿vale? De pensar que si nosotros hacemos algo podemos revertir esa situación. Pero esta etapa mucha gente ni la contempla porque de darse es muy cortita porque al final no encaja con la realidad que estamos viviendo, ¿vale? Luego vendría la etapa de depresión, que no tenemos que confundirlo con la depresión en sí, sino que es una etapa de tristeza extrema, ¿vale? Una etapa en la que ya nos damos cuenta realmente de lo que pasa y la tristeza es muy fuerte, ¿vale? Y como final tenemos la etapa de aceptación, ¿vale? Esta etapa, ¿se acepta la muerte de la persona o de la pérdida que hemos tenido, ¿vale? Espera, Tania, que Isi ha preguntado, ha levantado la mano, que quiere hacer una pregunta. Ah, es que no veo, vale, vale. Vale, yo te voy contando. Vale, Isi, gracias. ¿Sí, nos dices la pregunta, Isi? ¿O ha sido por error? Es alguien que te llama Isi en el ordenador, pero yo no te lo califico. O sea, debía ser por confusión. Nada, pues sigue, Tania. Vale, bueno, pues ahí vendría como eso, como la última etapa, ¿no? Cuando se aprende a seguir viviendo con esa persona querida que nos falta. Vale, si tenéis cualquier duda, es verdad que yo no veo, Laura, si alguien levanta la mano o algo. No os paráis, ¿eh? Vale, bueno. Queríamos pasar muy, muy rápido por estas fases porque sí nos parecía importante eso, que sepáis las fases por las que pasamos cuando tenemos alguna pérdida. Pero lo que queríamos sí o sí es hablaros también del tipo de pérdidas que hay, ¿vale? Están, como hemos dicho, esas pérdidas relacionales, ¿vale? Que van a tener que ver con pérdidas de personas, ¿vale? Pero puede ser desde una separación hasta un divorcio, como lo que estamos hablando del fallecimiento de algún familiar, ¿vale? También hay pérdidas materiales, hay personas que tienen una pérdida material de objetos, de posesiones, bueno, en definitiva eso, pérdidas materiales que también para ellos es algo importante tener ese tipo de pérdidas. O incluso de capacidades, tanto físicas como mentales, ¿vale? Y luego están las pérdidas evolutivas. Cuando tenemos cambios en las etapas de la vida, como la vejez, cuando se acerca la jubilación. No todo el mundo encaja igual esa situación, ¿vale? Y también lo podríamos asimilar a una pérdida por cualquiera de las otras cosas que hemos hablado, ¿vale? Vale, muy, muy, muy rápido os vamos a hablar de las manifestaciones que suelen ocurrir en personas adultas cuando tenemos, cuando estamos pasando por una etapa de duelo, ¿vale? Hay manifestaciones fisiológicas que las podéis ver ahí, ¿vale? A lo mejor falta de aire, falta de energía, dolor de cabeza, sequedad de boca, ¿vale? Conductuales como pueden ser trastornos del sueño o llorar, llevar y atesorar objetos de la persona, ¿vale? Estar muy hiper o hipoactivo, ¿vale? Afectivas como la tristeza, la ira, la culpa, la ansiedad, todo eso puede pasar. Y cognitivas, ¿vale? Estar confuso, estar preocupado, tener dificultades de concentración, atención en la atención, en la memoria. Queríamos traerlo aquí porque creemos que es importante que tengamos en cuenta que todo esto puede pasar en una etapa de duelo. Y para que nos suene un poquito. Vale, sobre cuánto tiempo dura, que mucha gente pregunta cuánto tiempo puede durar el duelo. Bueno, esta es una pregunta que no es de fácil respuesta porque el duelo se mantiene en un tiempo, ¿vale? Su duración es muy variable y cada persona va a tener su ritmo, ¿vale? Y va a necesitar un tiempo para adaptarse a esa nueva situación. Entonces, habrá personas que duren días, meses y a otras que pasar por toda esta situación pueda durar años, ¿vale? Y también es importante que lo tengamos en cuenta. Y bueno, sí que así como final de este resumen, muy muy resumen de todo lo que hemos podido leer sobre duelo, sí que nos parecía importante que nos quedemos con esta frase, ¿vale? Que la leemos y es que cuando hayas terminado de aceptar que tus muertos se murieron, dejarás de llorarlos y los recuperarás en el recuerdo para que te sigan acompañando con la alegría de todo lo vivido. Al final, lo que nosotras vemos importante es eso, es llegar a esa parte de aceptación, de la pérdida y que te quedes con el recuerdo de todo lo bueno que has vivido con esa persona, ¿vale? Y cuando enfoquemos toda la parte de cómo trabajar con las personas con discapacidad, todo esto del duelo, de las pérdidas que puedan tener, creemos que esto va a ser algo muy fundamental, bueno, tanto para ellos como para todos nosotros, ¿no? El otro día, en la formación que tuvimos con profesionales, una de las profesionales lo decía así, que al final lo que más la llena es recordar todos esos momentos de su familiar fallecido. Entonces, bueno, nos parecía importante esto. Vale. Y os hablamos ahora, os hablamos ahora un poquito sobre algunas herramientas para afrontar el duelo. Vale, estas herramientas que os vamos a dar hoy para afrontar el duelo sí que consideramos que son más herramientas para nosotros, ¿vale? Para tener este tipo de estrategias en nuestro día a día y que ir trabajando y tenerlas, ¿no? Presentes, pues, para todos estos duelos que puedan surgir, ¿no? No solamente pérdidas de personas familiares, sino que, bueno, pues, pérdidas que estamos afrontando sucediendo. Y ya el próximo día, más específicamente, os ayudaremos, ¿no? Y os daremos pistas, bueno, y sobre todo compartiremos porque nosotras, bueno, tan solo compartimos conocimientos que nosotras vamos explorando. Bueno, tampoco somos, no éramos expertas en duelo, nos tenemos que ir generando nuevas herramientas, ¿vale? Pero que creemos que todo esto tiene que ser un proceso a construir y a desarrollar entre todos nosotros, ¿no? Y que cualquier propuesta y cualquier idea que podamos ir introduciendo, pues, nos ayudará a construir un proceso mucho más rico, un proceso mucho más positivo, ¿no? A que todos, pues, podamos acompañarnos en esta situación. Vale, Tania, ¿pasas? Gracias. Como decía Tania, igual que todos tenemos que considerar, ¿no? Que la manera de afrontar el duelo va a ser diferente y que unos somos más llorones, otros somos más enfadones, unos somos más risueños, otros nos va... Bueno, pues, cada uno tenemos nuestro carácter, nuestra manera de afrontar las situaciones, pero sobre todo tenemos que tener muy claro y muy consciente, ¿no? Que hay que respetar los tiempos y que cada uno lo va a expresar y lo va a vivir de una manera diferente. Y no porque uno llore y otro esté más activo es mejor ni peor, sino que cada uno tiene sus herramientas para defenderse o para salir de esta situación. Y hoy a lo mejor puedes estar, pues, intentando ocupar mucho tu tiempo y luego te puede dar un bajón muy fuerte y ponerte a llorar, ¿vale? Pero esos procesos son cada uno como los podamos vivir y sobre todo creemos que es muy importante esta parte de respetar los tiempos de cada uno y que cada uno se pueda expresar y nos valoremos o no critiquemos, ¿no? Como cada uno lo está viviendo. Y sobre todo respetar los tiempos, pues, como os decía Tania, habrá personas que el duelo les dure mucho tiempo, pues, porque tienen unas herramientas que les está costando más, o en ese momento les ha costado más, y otros que pasen duelos muy rápidos o muy sencillos. Sobre todo recordar, ¿no? Pues yo pienso en mis abuelos y mis abuelos a lo mejor cuando fallecía alguien se tiraban dos años de luto, ¿no? Y eso era lo que se consideraba y eso era lo que estaba establecido. Ahora mismo en nuestra sociedad, los tiempos y ritmos en los duelos, pues, son tres días que te dan en el trabajo para poderlo afrontar y son tiempos mucho más reducidos o limitados, pero sí que es importante esta parte, ¿no? Y sobre todo también, bueno, pues, tanto en nuestros familiares que tenemos alrededor como en las propias personas con discapacidad, veremos, ¿no? Que habrá algunos que hoy a lo mejor parece que están muy enteros y mañana. ¿Vale? ¿Me pasas, Tania? Y, bueno, algunas de las claves que queremos compartir con vosotros y que nos están dando ideas, ¿no? De cómo ir enfrentando esta parte del duelo, es que tendremos que tener claro, ¿no? Que lo que estamos sintiendo es algo único y hay que intentar no evitar, o sea, hay que intentar evitar compararte con los demás, ¿no? Y decir, no, claro, es que mira este como que está de triste y yo no lo estoy. Cada uno, como decíamos, tendrá su manera de enfrentar las situaciones y no debemos de compararnos con los otros familiares o con las otras personas que han sufrido esa pérdida porque, bueno, cada uno emocionalmente nos encontraremos en una situación o en un momento y así lo enfrentaremos y así lo afrontaremos. Igual de lícito es como lo afronte uno que como lo afronte otro y también nosotros nos tenemos que dar ese permiso a nosotros de sufrirlo como nosotros queramos o deseemos, ¿vale? Y entonces esa parte de dejarnos ese espacio personal va a ser importante. Otra de las partes importantes que vemos también y decíamos, oye, es que ahora estamos muy fuertes y estamos tirando para adelante, pero a lo mejor mañana nos caemos. Esa parte de aceptar nuestras emociones, ¿no? No nos intentemos reprimir. Está sucediendo ahora mismo, ¿no? Una situación en la que te reprimes pues para que tus hijos no te vean llorar o te reprimes para que tus padres no vean que sufres. Y esas partes de reprimir a veces nos puede generar una mochila llena de situaciones complicadas que no son positivas, ¿vale? Entonces nosotros recomendamos y creemos que es muy importante dejar soltar, fluir las emociones, hay que fluirlas, hay que dejarlas, ¿no? Y bueno, pues luego las reestructuraremos, pero no pasa nada, ¿no? Porque nos emocionemos, porque lloremos, porque gritemos, porque soltemos aquello que tenemos interno. Y si no lo soltamos, pues luego puede enquistarse y eso sí que nos puede generar dificultades. Y que también nos demos pie y permiso, ¿no? A ver que lo que estamos sintiendo es normal y que es totalmente válido y totalmente lícito tener estas emociones. Venimos de una cultura en la que el llorar a veces está mal visto o consideramos que eso es de débiles y eso no tenemos que seguir enfrentándolo de esa manera. Tenemos que saber que el llorar es necesario y que todas las emociones son necesarias en nuestra vida para poder tener las herramientas para dirigirnos en la vida. Así que como todo, pues las emociones también hay que tenerlas desde el respeto, ¿no? Y desde el no hacer daño al que tengamos enfrente. Otra de las cosas que también recomendamos y creemos que puede ser una clave, lo que llamamos el ventila tus emociones, ¿no? Poderte expresar con tus familiares o amigos que te den confianza y apoyo. Es necesario encontrar, tener esos apoyos, esas personas de referencia a nuestro alrededor con la que tener un momento, ¿no? En la que expresarnos, en la que decir, a la que llamas y comentas, ¿no? Esas situaciones que te están frustrando, ¿no? Estos momentos, además, de hacinamiento en el que pasamos mucho tiempo con nuestros familiares y a lo mejor no quieres compartir con ellos, pues tendrás que buscar, ¿no? Espacios en los que ventilar tus emociones con otras personas que te ayuden, ¿no? A canalizar, a encauzar todas estas situaciones de frustración o de conflicto que te puedan ir generando. Y muy importante también dejarse acompañar por las personas que tengamos cerca. A veces, ¿no? Cuando estamos en estas situaciones de duelo nos puede a veces sentirnos que queremos estar con nosotros mismos y evitamos o rechazamos a la gente que tenemos a nuestro alrededor. Pero una de las claves que se consideran en el duelo no es la necesidad de dejarse acompañar, de encontrar esa persona a la que ahora abrazarnos, ¿no? Pero, bueno, virtualmente o como podamos, el poder generar ese cariño, ¿no? Ese sentimiento de proximidad que nos puede ayudar a poder tener unas mejores herramientas para afrontar el duelo. ¿Le puedes dar? Y una de las cuatro claves que nos plantean, ¿no? A la hora de afrontar el duelo es que es necesario aceptar el dolor. Ese proceso que os decía Tania, ¿no? De las diferentes fases en el afrontamiento del duelo, la última que es la aceptación del dolor y que esto es algo necesario que tenemos que trabajarnos y llegar y conseguir hacer ese tránsito hacia la aceptación. Muy importante, ¿no? Cuando hay un duelo, cuando hay una pérdida, ya sea una pérdida laboral, ya sea una pérdida de un familiar, ya sea una pérdida de lo que antes vivíamos a lo que vamos a vivir ahora, es preciso organizar nuestra nueva rutina. Hablábamos el otro día con los profesionales, ¿no? Pues, por ejemplo, yo comentaba, ¿no? Yo, pues, por las mañanas cuando voy en el coche, pues voy hablando con mis padres. Pues, si yo mañana uno de ellos fallece, será necesario que encuentre una manera diferente, ¿no? De ocupar ese tiempo, bien que sea con música o bien hablando con otras personas, que me ayuden a organizar esas nuevas rutinas que tengo que introducir en mi vida para que esos vacíos que pueda tener compartan otras situaciones. Y el organizar una nueva rutina es algo muy necesario que a veces sí no nos puede llevar a no ocupar el vacío de la persona que estaba en nuestra vida o de la situación que nos ha generado ese duelo. Como estábamos te diciendo en esas estrategias, espera, Tania, valorar la compañía de tus seres queridos. A veces sí que los seres queridos tienen que saber que hay momentos en los que a lo mejor no te apetece ahora mismo sonreír o no te apetece ir de cañas o no te apetece ir a generar determinados momentos, pero sí que es importante que sigamos generando esos espacios o esas situaciones con los seres queridos para que también cada vez podamos sentirnos acompañados y la pérdida la podamos ir afrontando. Y una cosa muy importante es el permite sonreír de nuevo. Cualquiera de las personas en nuestras vidas que se vayan estarán viéndonos de donde sea, bien ser el cielo, el infierno, la reencarnación o lo que cada uno crea o considere en su cultura o su religión, pero sí que es importante pensar que cualquiera de esas personas al final nos están mirando desde el más allá para ver que nosotros seguimos tranquilos, seguimos vivos. Y sí que esa frase yo creo que es muy importante en la que tengamos que cualquier persona que se va lo que quiere es que los que se quedan aquí se queden tranquilos, se queden bien y que puedan sonreír. Por tanto, ese permiso a sonreírse de nuevo es necesario y importante que lo tengamos en la cabeza y no pensemos que tenemos que quedarnos sufriendo, sino que cualquiera que se vaya lo que deseas que estemos bien. Sí, puede estar a pasar, Tania. Y sí que también recomendamos el ayudar al superviviente, a la persona que no ha fallecido, hablar de la pérdida y las circunstancias que rodean esa muerte. Una de las cosas que hablábamos el otro día también era, bueno, pues cuando está sucediendo toda esta situación que a veces, como decíais, uno de los miedos es no estar con el familiar o no saber, no estar en esa compañía de esa persona que pueda estar sufriendo, que pueda estar teniendo esa situación complicada. Si se diera el caso del fallecido, pues sí sería importante hablar y reconfortarnos de dónde ocurrió, cómo ocurrió, dónde estaban cuando te enteraste. Que todos estos rituales eran las cosas habituales también que hacíamos en la despedida cuando íbamos a los tanatorios o a los velatorios. El tanatorio normalmente es un espacio en el que compartir estas preguntas, estas cuestiones, que si en estos momentos de hacinamiento pues vamos a tener determinados duelos, serán importantes que estos rituales busquemos las maneras de seguirlos compartiendo. Porque esta información son informaciones que nos generan seguridad, que nos generan un pensamiento que nos va a ayudar a poder ir generando luego la siguiente fase del duelo. Y si no tenemos todas estas preguntas resueltas, pueden llevarnos a dificultades a la hora luego de afrontar el duelo. Y esta parte de trabajar las emociones y el dolor de la pérdida, que creemos algo interesante y muy necesario. Cuando decíais ese acompañamiento a través de los psicólogos, que este proceso de acompañamiento contáis siempre desde Apadis, desde las figuras de psicólogos que tenemos, pues para acompañarnos en estos procesos. Pero sí que toda la parte de trabajar las emociones y el dolor creemos que son muy importantes y muy necesarias. Creemos muy importante reconocer y trabajar el dolor e identificarlo y compartirlo. Nosotros en los procesos que estamos haciendo, uno de los puntos es generar reuniones entre los profesionales para expresarnos y saber cómo nos encontramos o cuáles son los dolores que nos están llevando a cabo durante esta situación. Como decíamos, dar riendas sueltas, sentirlo y saber qué un día pasará. Esta parte, igual que con la ansiedad, es importante saber que no te vas a quedar eternamente en un duelo y que no te vas a quedar eternamente en esa pérdida. El recordar que hoy estás triste, pero mañana volverás a ser tú mismo y volverás a tener la energía y la fuerza que siempre has tenido es un punto muy importante a la hora de enfrentar esta situación. Esto es igual que con la ansiedad. Cuando la ansiedad nos empieza a aparecer, pensamos que ese ataque de pánico no lo vamos a pasar nunca. Pero todo se pasa, todas las penas se pasan. Y esta también será una pena y una tristeza que nuestro cuerpo y nuestra manera de enfrentar las situaciones, como humanos que somos, nos adaptaremos a la nueva situación y con eso también el tener la seguridad de que eso va a suceder es importante. Sí que también cualquier cosa que permita evitar o sufrir de manera continuada es algo que tenemos que trabajar o identificar. Porque a veces si nos obcecamos en un pensamiento, nos obcecamos en un recuerdo, puede prolongar el duelo y eso no ayudará a pasar a las siguientes fases. Por tanto, sí que el analizarnos, el autoevaluarnos y ver esas situaciones que a lo mejor se nos están enquistando van a ser necesarias también tenerlas en cuenta para que esos duelos no se prolonguen. Y no todo el mundo experimenta el dolor con la misma intensidad, pero es complicado que si perdemos a alguien que ha estado muy vinculado a nosotros, pues no sintamos determinado nivel de dolor. Entonces puede ser que ese dolor se nos retrasa en el tiempo o que no lo suframos como nosotros esperamos en el otro, pero sí que tenemos que tener en cuenta que siempre que tengamos ese tipo de vinculaciones aparecerán. Y una de las recomendaciones que nosotros os decimos, tanto para acompañar a vuestros hijos como para acompañaros a vuestros familiares, amigos, es que es importante acompañar a las personas que tengáis cerca a identificar esas manifestaciones, esos sentimientos que van a estar vinculados con este tipo de saber cómo enfrentamos el dolor. ¿Sí? ¿Tania? Madre mía, qué chavos estamos dando hoy, ¿eh? Laura. Sí. ¿Me oye? Sí, sí. ¿Sabes una cosa? Cuando yo he perdido a mis padres es que no sabía reconocer reconocer el dolor. ¿Quién me hablas? Perdona que no te encuentro. Marta, la madre de Rodríguez. Hola, Marta. Claro, por eso hablamos, ¿no? Que a veces, muchas veces, hay una serie de dolores o de... Pues porque al final estás bloqueado y no identificas, ¿no? Entonces... Era eso, es que era totalmente irreconocible. No era un dolor comparable a nada de lo que me había pasado. Porque además son dolores diferentes, o sea, es un dolor como de un vacío, es un dolor como más silencioso, ¿no? Entonces, pero sí que por eso una de las cosas que vamos a trabajar y que creemos importante tanto para nosotros, o sea, que nosotros traemos tanto trabajo propio, ¿no? Y como decíamos, esto lo hemos desarrollado fundamentalmente para acompañar a los profesionales, pues porque creemos que es muy preciso. Y también queremos ver, ¿no? Que a vosotros os ayudaría a poder acompañaros en esta sensación, pues eso, de identificar los sentimientos. Y también a veces no identificamos sentimientos porque normalmente estamos en la alegría o la tristeza más profunda, ¿no? Pero todas esas otras emociones las tenemos un poco bloqueadas. ¿No? Gracias, Marta, por comentar. Vale. Y otra de las recomendaciones, ¿no? Que nos han parecido muy interesantes, importantes, es la recolocar emocionalmente al fallecido y continuar viviendo, ¿no? Uno de los procesos, pues, de hacer las cajas de las cosas personales de las personas, el quitar determinados objetos y cambiar la vivienda como la tengamos estructurada, ¿no? Nos pueden ayudar como procesos a ir colocando a la persona en un espacio, ¿no? Pues el poner una foto de recuerdo, todas esas situaciones son importantes el que vayamos generando esos procesos, ¿no? Y todos esos rituales a los que hemos ido acostumbrando, de hecho, hoy Tania y yo, ¿no? Hablando cuando preparábamos esto, decíamos, normalmente no hemos tenido que hacer mucho trabajo en el tema de duelo porque los rituales siempre nos han acompañado, ¿no? De repente el duelo está siendo un problema o está siendo un conflicto en la situación que vivimos ahora porque todos los rituales que teníamos hasta ahora no los podemos llevar a cabo como los estábamos llevando, ¿no? Entonces, por eso creemos que ahora está siendo un tema que nos está generando tanto conflicto cuando hasta ahora, pues, parecía algo que podíamos asimilar y asumir de una manera adecuada, ¿vale? Entonces, bueno, pues igual que con otras cosas, ¿no? Hemos hecho cumpleaños virtuales y celebramos los cumpleaños y buscamos herramientas diferentes pues para poder estar cerca de las personas que queremos y que las personas que queremos tengan esos momentos especiales. Creemos que en el duelo también va a ser necesario, ¿no? Buscar cómo hacer para poder despedir como las personas se merecen o necesitan y también poder encontrar o buscar cómo hacer los finales o los cierres emocionales para colocar al fallecido en su lugar, ¿no? Y en esa parte también reestructurar el futuro, ¿no? Identificar cómo tengo que cambiar esas rutinas de mi día a día para poder seguir recordando al fallecido pero que no se genere, ¿no? Como un vacío existencial porque no sé dónde se queda esa situación. ¿Pasas? Y ahora pasa Tania. ¿Yo? ¿Laura, esta la paso? Esta es tuya, ¿no? Vale, entonces técnicas útiles que creemos y recomendamos, ¿no? Pues sí que a veces el ser muy blanditos a la hora de decirnos las cosas pues no nos van a ayudar a cerrar y entonces, bueno, pues hay que decirlo, ¿no? Tu hijo murió, perdiste a tal persona entonces esas verbalizaciones que a veces a lo mejor nos suenan duras son necesarias decirlas tal y como son, ¿no? Y a veces adornar las situaciones con determinadas palabras nos generan, ¿no? Un pensamiento fuerte, evocador en nuestra cabeza que ayude, ¿no? A ir viendo que esto es una realidad porque si empezamos a hacerlo con florituras puede provocar más una negación que ayuda realmente, ¿no? A identificar esto es lo que ha sucedido y así ha sido, ¿vale? Y a veces es duro, es muy complicado y sobre todo, bueno, pues a los que a veces nos toca comunicarlo es una de las situaciones más complicadas que puedes vivir en tu vida pero creemos que sí que tenemos que ser fuertes y duros y esto tenerlo muy en cuenta, ¿vale? Sí que todo el tipo de uso de simbolismos fotos de la persona que nos ayuden a identificarle a recordarle, ¿no? O sea, fotos además que nos ayuden a no quedarnos con las últimas imágenes a veces de las personas fallecidas sino que puedan traer a nuestra cabeza y nos revoquen, ¿no? Pensamientos positivos que hemos convivido con esa persona fallecida, pues puede ser un viaje puede ser una comida ayuda también, ¿no? A que nuestra cabeza vaya teniendo un simbolismo o una imagen visual que nosotros como humanos también trabajamos mucho con imágenes visuales a que nuestro cerebro empiece a revocar, ¿no? O reubicar esas situaciones y ayude a ir pasando esa visión negativa que podemos tener en el final de las personas por bien por enfermedad o bien por haberle visto pues en esa situación de fallecido También recomiendan y es una técnica hay una estrategia muy útil a veces escribir no es cuesta pero escribir una carta o varias cartas, ¿no? expresando los sentimientos o pensamientos que tenemos puede ayudarnos a parar a poner, ¿no? Como decía Marta yo no lo reconocía a veces el escribir, ¿no? y el pararte puede ayudarte a poder generar esos asuntos pendientes que a veces no tenemos o a veces esas ideas que tenemos que dar final que nos pueden al ponerlo por escrito el pensamiento se centra y se ubica Dibujar bueno, esto cada uno el que dibuje y el que le guste pues puede ser traer las herramientas útil, ¿no? a ir cerrando esos procesos de sentimientos de frustración que nos puede salir a veces también generar determinados roleplaying, ¿no? pues simulación con otra persona en cómo decir el adiós sobre todo ahora en esta situación de confinamiento pues a lo mejor el establecernos de cómo yo le diría a la persona que ha fallecido un adiós o cómo recordarle pues puede ayudarnos en ese proceso tener libros de recuerdos de fotografías de frases de imagen, ¿no? que nos que nos que nos acompañen imaginación a través de la imaginación ¿no? el proceso de imaginar ayuda también a cerrar muchos procesos el imaginarnos todas las situaciones que hemos ido generando de despedidas pues para ir cambiando nuestra visión de algo frustrante o negativo hacia algo positivo y siempre es recomendable ¿no? pues el crearnos una imagen positiva que nos ayude a cerrar el recuerdo desde desde esa desde ese pensamiento ¿no? de pues no sé yo siempre cuando recuerdo a mi abuela la recuerdo en la cocina en la última situación más divertida que teníamos con ella ¿no? mis primos y yo nosotros siempre decíamos mira la abuela cuando de repente empieza a decir claro, claro pensáis que yo estoy loquita pues para mí esa imagen siempre es algo que me ayuda a recordar a mi abuela con cariño ¿no? y no quedarte cuando ella está enferma o cuando ella está en el hospital que me ha ayudado a olvidarme de todas esas otras situaciones y sin embargo siempre pensar en mi abuela en ese momento positivo ¿vale? si nos quedamos en el momento negativo en el que fueron las últimas visiones no nos ayudará a ese momento más positivo más bonito en las despedidas de las personas ¿vale? ¿y qué más? vale, nada y ya sí para terminar hoy no seguir enrollándonos mucho nosotras sí que deciros que ya el próximo día hablaremos un poco de esas herramientas para acompañar en el duelo ¿vale? para cuando nos toca acompañar a otra persona en un proceso de duelo para lo que hablábamos antes cuando le tenemos que comunicar a nuestro familiar el fallecimiento de alguien o alguna pérdida desgraciadamente este año para nosotras no en este sentido no está siendo muy positivo y poco a poco como decía antes Miguel Ángel ¿no? pues que a veces no hacemos las cosas o nos damos cuenta de que hacemos las cosas de una determinada manera que luego podemos seguir mejorando entonces pues eso este año para nosotras no ha sido muy positivo y esto nos ha dado pie a poder preguntar cómo tendríamos que mejorar estas situaciones de duelo sobre todo con las personas a las que apoyamos entonces bueno pues el próximo día sí que queríamos compartir con vosotros y además que tengáis la experiencia de alguna persona de Apadis también que os cuente cómo ha vivido ella este proceso y cómo le hemos ido apoyando nosotros y además nosotras nosotras